Ante la ciudadanía, empresarios y políticos guanajuatenses de todos los estratos sociales, el alcalde de la capital Alejandro Navarro anunció el inicio de una serie de proyectos sociales en materia de obra pública por un monto de 40 millones de pesos que comenzarán este mismo año. Por todo lo que vimos en el video y lo que les he platicado, hoy les anuncio que vamos a suspender el proyecto del nuevo Museo Internacional de las Momias. Esperando que en otro momento, que en el futuro, podamos tener las condiciones para que sea una realidad. Porque el Guanajuato Capital lo requiere, porque lo merecemos, porque somos la capital del Estado, porque somos de veras una gran ciudad que vive y que seguirá viviendo del turismo. Hoy la verdad es que yo veo inútil seguir desgastándonos cada día en esta lucha contra un poder superior, contra la federación, aunque nosotros tengamos la razón. Es inútil seguir desgastándonos en este tema. Con estos 40 millones de pesos de recursos propios, les anuncio que hemos decidido con los regidores de Acción Nacional y los síndicos, destinar este monto para atender acciones en beneficio de Guanajuato, en materia de obra pública, desarrollo social y apoyos para quien más lo necesita. Tal y como les dije, el objetivo del nuevo museo era conseguir más recursos para esta ciudad. Y como la Cuarta Transformación nos ha bloqueado el proyecto, vamos a invertir lo que teníamos destinado para obra en acciones de los guanajuatenses. El anuncio se presentó con el acompañamiento de la suspensión oficial de la construcción del nuevo Museo Internacional de las Momias, que estará ubicado en la exestación del ferrocarril. El funcionario municipal también enfatizó que no habrá recursos dentro de su administración para rehabilitar el inmueble por indicación del INAH. El presidente municipal explicó que son dos años de lucha continua ante la Federación, que se muestra renuente de consolidar esta obra a pesar de tener todos los documentos en regla. En esta presentación, la administración plasmó cada uno de los documentos que se han emitido y negó que se reubique a las familias de la zona, así como demoler algún inmueble deportivo. Con respecto a las obras, se detalló que tendrán impacto en las colonias de la zona sur por su crecimiento poblacional y entregarán apoyos sociales a las guanajuatenses que más lo requieran en materia de vivienda, alimentación y becas escolares. Con imágenes de Javier Guatemala, informó para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.